¡Está contigo! ¡Cabe, amigo! ¡El pueblo está contigo! Tenemos declaraciones de testigos, testigos presenciales en que el imputado le pide la donación. Tenemos pruebas técnicas, que son los tráficos de llamadas que los ubican en el sitio del suceso. Todo lo que hemos hecho en Recoleta ha sido solo en beneficio de todas las vecinas y vecinos. Muchas gracias. Yo voy a mi trabajo, entonces vienen a ocupar el mes, pero que apuente en buses. Partido Comunista tiene plata, po. Tengo la vuelta, po, por culpa de esta gente que uno no sé qué está haciendo acá. Nada, po. ¿Cómo lo hacen ahora? Ya, hay parte de todo lo que ha ocurrido en la jornada con esta caótica llegada del alcalde Daniel Jaude al Centro de Justicia. Luego también lo que ha ido pasando con la formalización por diversos delitos de corrupción. La Fiscalía Centro Norte está pidiendo prisión preventiva como medida cautelar. El ente persecutor le atribuye al militante comunista a utilizar 200 millones de pesos de origen fiscal para pagar deudas de la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Estuvo allí durante la jornada Daniela Forero Ortiz. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes y como si fuese el propio carnaval de Río. Ese era el ambiente en el centro de justicia al momento en que llegó Daniel Jaude, alcalde de Recoleta, a quien le atribuyen una batería de delitos de corrupción y además el no contar que la Asociación Chilena de Farmacias tenía problemas financieros porque en ese momento era candidato presidencial y también iba de candidato a la reelección de la municipalidad de Recoleta. Se trata de una investigación de la Fiscalía Centro Norte que golpea directamente al corazón del Partido Comunista varios adherentes que llegaron, como decíamos, hasta el centro de justicia para acompañar al histórico militante. Para el ente persecutor Jaude y el resto de los imputados que fueron formalizados, se aprovecharon de la estructura, organización y el patrimonio de la asociación para sus propios fines, para su propio provecho y para sus intereses. No solo eso, sino que le atribuyen de que tuvieron un actuar abusivo, perjudicial y permanente durante bastante tiempo que parte a mediados del 2020. Son varias las imputaciones, por una parte fraude al fisco, ahí se le atribuye que 200 millones de pesos fiscales fueron destinados para pagar deudas de la Asociación Chilena de Farmacias Populares. También se le atribuye el ilícito de cohecho, en donde se le atribuye directamente, se le imputa a Daniel Jaude reunirse con un vendedor de Best Quality para la compra de insumos y solicitarle un beneficio económico como bonificación, a cambio de concretar el negocio consistente en una donación de productos y así dejarlo como principal proveedor. Respecto a la estafa, otro delito que está imputando acá la Fiscalía Centro Norte, se dice que Jaude, aprovechándose de su posición, aparentó capacidad económica, lo que no era efectivo, sabiendo que a esa fecha no tenía recursos para esa operación. La víctima engañada, estamos hablando acá de Best Quality, y creyendo en la seriedad del negocio, entregó la mercadería, estamos hablando de termómetros, mascarillas, guantes y percheras avaluadas en 1.384 millones de pesos. Así lo dijo en esta audiencia bastante larga, una primera jornada, el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendariz. El imputado Jaude Jaude, aprovechándose del prestigio de su posición como presidente de la CHIFAR y alcalde de la Municipalidad de Recoleta, aparentó capacidad económica y bienes suficientes para responder a la compra, lo que no era efectivo, y se atribuyó poderes y facultades de la negociación de los cuales carecía, toda vez que el monto de la operación involucrada encendía con creces las 500 UTMs establecidas en el Estatuto Social, todo lo cual realizó sabiendas que a esa fecha no tenía recursos suficientes para enfrentar la operación. Y lo decíamos porque a la llegada de Daniel Jaude la verdad es que fue un verdadero caos, estuvo blindado por decenas de militantes del Partido Comunista, algunos que se estaban manifestando efectivamente de manera pacífica, otros bastante agresivos y la salida la verdad fue de la misma índole. Tras salir de esta primera jornada de formalización habló Daniel Jaude, él dijo que le parecía que la investigación de la fiscalía era bastante débil y que estaba tranquilo, por lo que la prisión preventiva a su juicio no se debería decretar el día de mañana según se espera. Hoy día tuvimos la oportunidad, hoy día tuvimos la oportunidad de la puesta en escena de la fiscalía y mañana nos va a tocar a nosotros dar nuestra versión. Yo por lo menos percibí una presentación muy débil de la fiscalía y me doy muy confiado a casa de que no tienen pruebas de ninguna magnitud. ¿Quién le parece que le he pedido presentación? Mire, esto es parte de las posibilidades, una cosa es que la pidan, otra cosa es que se las den. Muchas gracias. Estoy muy contento del apoyo de toda la gente, porque todo lo que hicimos con HFARP, incluso lo que le molesta a muchos, fue para tratar de cuidar la salud de las personas y los errores que podamos haber cometido están muy lejos de poder constituirse en delito. Y en lo político, durante esta jornada han surgido bastantes críticas, particularmente desde la oposición, por el blindaje del Partido Comunista al alcalde y acusan incluso de presión indebida del Partido de la Justicia, algo que fue descartado esta mañana por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Desde el gobierno hablaron, fue en voz del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien afirmó que la justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras. Para que haya democracia, la justicia tiene que ser autónoma y la política tiene que ayudar a que la justicia sea autónoma. La justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras, que cuando se imputa, se formaliza a alguien de nuestro sector, entonces se le defiende. Y cuando se le formaliza, se imputa, formaliza a alguien del sector contrario, entonces se busca, digamos, que se le den las penas más graves. La justicia no es para barras. Para que la democracia funcione, la justicia tiene que tener autonomía. Y tiene que tener autonomía para perseguir a quienes consideran que eventualmente cometieron un delito, independiente de qué sector político sea. Ya, relevante las palabras del subsecretario Monsalve, que además, porque tú recién, Andrés, mostrabas también otras declaraciones de otros parlamentarios del Partido Socialista, que a lo mejor están más en la línea de la defensa del alcalde Jadue, pero aquí el subsecretario está hablando a nombre del gobierno, y el gobierno se desmarca de alguna manera, y el gobierno lo que hace es pedir que se deje actuar a la justicia y se respete la autonomía que tiene el Poder Judicial, que tiene el Ministerio Público para poder investigar. Y yo me inscribo en esa línea. Me parece a mí muy como poco coherente esta actitud de salir de antemano a cuestionar la investigación, a cuestionar al Ministerio Público, al decir que aquí hay una persecución política, sin escuchar primero qué es lo que se está imputando, qué es lo que se debe decir. No digo que el Partido Comunista no tenga derecho a decir que el alcalde Jadue es inocente y que crean su inocencia y que aquí prime la presunción de inocencia, pero eso no puede significar que se cuestione que la Fiscalía haga su trabajo. Yo, al revés, me parece que en todo municipio donde haya alguna mínima sospecha de corrupción, se debe investigar, sea cual sea el color político, el sector político que tenga su alcalde. Aquí, de lo que se trata, es de garantizarle a los ciudadanos que los recursos, que son muchísimos dentro de las municipalidades, se gastan bien y que las ideas que están sobre la mesa y que se prometen y que se transforman también en plataformas políticas muchas veces se están ejecutando de buena forma y cautelando que sea en beneficio de los vecinos. Yo creo que ha habido todo un esfuerzo por hacer una especie como de puesta en escena de que esto irrita a la ciudadanía y que el alcalde Jadue está siendo víctima de esta persecución mientras la ciudadanía lo está apoyando con fuerza. Yo creo que hoy día, mayoritariamente, hay una ciudadanía que espera que esto se haga y que se investigue. Y que si es inocente, bueno, se diga que es inocente. Y si es culpable, que se sancione. Pero esta idea como de antemano de instalar que la fiscalía está yendo más allá de lo apropiado, de lo razonable y que está siendo injusta, me parece además que no se sustenta esta lógica de tanta gente apoyando al alcalde. Yo, la verdad, creo que debe haber mucha gente muy partidaria del alcalde, por cierto, y por algo ha sido reelegido varias veces en su comuna. Pero de ahí a que el país mire atónito y que él reciba un apoyo tan cerrado, yo, de verdad, siento que hoy día el interés ciudadano está puesto en que todos los casos del lado que sea sean suficientemente investigados y que se despeje toda duda de sospecha de corrupción. Y en este caso, ojalá que sea así. No sé cómo lo ves tú, pero me parece que es súper relevante. En un año electoral donde, que es una de las críticas que ha hecho el propio alcalde Jadwee y su defensa debe hacer coincidir la cercanía de estas elecciones municipales con esta formalización, pero en un momento político, además, en que frente a este ya cansancio electoral, si tú quieres, las personas necesitan claridad respecto a quiénes van a ser sus representantes y también cuál es el nivel de probidad y de transparencia. Ahora, escuchábamos en las declaraciones, Daniela, al alcalde Jadwee, diciendo que mañana vamos a tener la oportunidad de escucharlo y él claramente la oportunidad de entregar su postura o al menos su defensa. ¿Vamos a escuchar al alcalde Jadwee mañana? Mañana, según el itinerario, es que termine de hablar el Ministerio Público en voz de la fiscal Centro del Norte Giovanna Herrera, quien va a explicar la necesidad de cautela. Recordemos que están pidiendo la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. Entonces, tienen que justificar, tienen que argumentar por qué esa es la única medida cautelar que a juicio del Ministerio Público es la que se necesita decretar para que finalmente se cumplan los fines del procedimiento. Posteriormente, vienen los querellantes. Recordemos que está el Consejo de Defensa del Estado, también está Best Quality y posteriormente viene la defensa de Daniel Jadwee. Se espera que hable la defensa y no está todavía muy claro si es que mañana va a haber una resolución del tercer juzgado de garantía de Santiago o esto se va a postregar para el día viernes. E incluso se hablaba también del día lunes, todo esto por la gran cantidad de antecedentes que se tiene. Pero al menos en esta etapa procesal lo que corresponde es que hable el abogado de Daniel Jadwee que es Ramón Sepúlveda. Acá siempre los magistrados lo que hacen en un juzgado de garantía, en una audiencia de formalización es preguntarle al imputado si es que entienden los hechos por los que están siendo investigados, no si es que son culpables o no, pero no es una etapa procesal en donde habla el propio imputado. Vamos a escucharlo todo esto en voz de su abogado defensor que es Ramón Sepúlveda y recordemos también que para julio se fijó una audiencia de solicitudes sobre seguimiento, otra acción judicial que interpuso Daniel Jadwee en las últimas horas puntualmente ayer. O sea, en el juicio oral que es lo que viene después, ahí podemos escuchar a las personas imputadas. Claro, si es que se llega a un juicio oral, que eso tiene que pasar mucho más tiempo, efectivamente corre todo lo relacionado con la presunción de inocencia, pero claro, si es que se llegase a un juicio oral, ahí el tribunal le da la opción de que Daniel Jadwee pueda renunciar a su derecho de guardar silencio, no solamente él, sino que también los otros imputados y todos los imputados tras la reforma procesal penal, se habla de renunciar a su derecho de guardar silencio y él puede, frente al estrado, dar a conocer todos los antecedentes. Recordemos en todo caso que él ya ha declarado ante la Fiscalía Centro Norte, de hecho ha declarado dos veces, la última vez que él lo hizo fue el pasado viernes, entonces ya el Ministerio Público ha escuchado la versión de Daniel Jadwee, lo que vamos a escuchar mañana, eso sí, va a ser la versión de parte de la defensa, evidentemente, tras haberlo conversado con el jefe comunal, pero claro, la palabra como tal de Daniel Jadwee, al menos mañana no la vamos a escuchar. Ya, pues nos vamos a quedar muy atentos a lo que va a pasar el día de mañana, a las reacciones políticas que esto necesariamente genera también, te agradecemos Daniela por este informe. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Buenas tardes.